La Iglesia Católica se colapsa. Hoy estamos siendo testigos de su desmoronamiento, viendo caer uno a uno los pilares que por más de dos mil años la han sostenido. Su doctrina, su liturgia, su autoridad moral frente al mundo se apagan. Sus templos se vacían, no son pocos los que desean, incluso afirman que la Iglesia Católica ha llegado a su fin. Pero hay algo que olvidan aquellos que afirman y desean el final de la Iglesia Católica. Que la Iglesia es Cristo y Cristo no miente porque Él es la verdad y sobre Él descansa el fundamento de la Iglesia Católica. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Estos no son solo tiempos de crisis, de acusaciones, de condena, de renuncia, de abandono. Son tiempos sobre todo de oportunidad para la santificación, de demostrar que hoy se debe ser un católico radical, auténtico. Católicos que lejos de abandonar conocen, aman, proclaman y embellecen a la Iglesia, la única Iglesia de Cristo, el único Señor. Son tiempos para ser católicos en serio. Es tiempo de buscar soluciones, reformación y purificación. Cristo vuelve a exigir renovación en su Iglesia. Necesitamos entender que el problema radica en que hemos apartado nuestra mirada de Cristo. Es precisamente por eso que nuestra Iglesia se hunde hoy en la tempestad y los vicios de este mundo. Los Católicos en Serio es un movimiento católico de inspiración mariana que nos mantenemos en una constante conversión, que nos sabemos de barro, frágiles, pero que no nos detenemos en el camino del lamento. No hay tiempo para ello. Somos católicos caminando hacia la santidad. Somos hombres de fe que buscamos devolver la pasión, el fervor, la identidad de ser católico, mediante el conocimiento profundo de nuestra auténtica fe católica. Esta es una llamada para todos aquellos que creen en el proyecto de Cristo, como lo hicieron los apóstoles que dejaron todo para seguirlo, como hicieron los mártires que derramaron su sangre por este proyecto grande de amor. Este es un llamado para ti a que pongas a los pies y servicio del Maestro toda tu vida para instaurar su reino en la tierra y esperar su victoria final frente a los poderes del infierno. Separte viva de este movimiento. Todos juntos seremos católicos en Serio. ¿Qué tal, mi querida familia de Mater Fátima? Les saluda con mucho gusto el Padre Adolfo María. Ustedes ya me conocen. Quiero invitarlos en esta ocasión a una conferencia que voy a impartir el próximo día 1 de julio, que es un sábado 1 de julio, que tendrá inicio a las 10 de la mañana. Lo vamos a hacer de manera presencial para los que puedan asistir en nuestra comunidad, pero también vamos a transmitirla en vivo a través de nuestras plataformas virtuales para que nos acompañes. Es una conferencia muy interesante. Cuando la psicología enferma y la espiritualidad sana. Estaremos tocando un tema muy importantísimo. Se requiere el psicólogo hoy en día. ¿Realmente nos está enfermando la psicología? Bueno, acompáñanos en esta conferencia, que será impartida con mucho gusto para la gloria de Dios. Gracias a todos. Te invitamos, queda al pendiente de nuestra próxima emisión. Y no te olvides, mi hermano, que el reino de los cielos se conquista y sólo los violentos se adueñan de él. Padre, estoy encantadísimo de que nos pudieras recibir hoy en esta casa extraordinariamente hermosa, este espacio muy bonito. Y que, pues bueno, qué mejor que charlar en temas que nos interesan a los cristianos hoy. Padre, actualmente estamos viviendo una realidad en donde yo considero que en las últimas décadas se ha psicologizado demasiado la sociedad. En donde pareciera que ya es una sociedad trastornada, tiene muchos trastornos, tiene algún tipo de enfermedades mentales. Y la psiquiatría ha incidido en diferentes campos, en el campo académico, en el ámbito político, en el ámbito familiar, en las mismas casas de formación, a veces en los seminarios y demás. Y se pregunta uno, ¿hasta dónde es auténtica la intervención que tiene la psicología hoy como para catalogar a la persona como que puede tener un trastorno, una enfermedad? Yo, en mi experiencia que he tenido de tratamiento con algunos pacientes, me he dado cuenta que algunos de ellos, la mayoría de ellos, vienen a veces medicados, ¿no? Por un psiquiatra, el mismo psicólogo que ahora ya puede dar algún ansiolítico, algún antidepresivo. Y yo siempre les digo a los pacientes, no tienes ninguna enfermedad mental. Tú tienes un desorden mental. Entonces, viene el desorden mental y la manera en que tú puedes reordenar tu psique es a través de una vida interior, de una espiritualidad. Aquí tiene una experiencia maravillosa el cristianismo con 1800 años que tenía antes de que le dieran la carta de ciudadanía a la psicología como tal, como ciencia, donde venía manejando a la persona con un comportamiento ordenado, bien estructurado, de acuerdo a un lineamiento de unos mandamientos divinos. Padre, ¿qué nos puede decir sobre esta mística y esta ascética que el cristianismo ha manejado durante 1800 años antes de que apareciera la psicología? Háblenos un poquitito de esto, Padre. Bueno, ante todo, sí, como bien dice usted, Padre, la psiquiatría, la psicología han querido manejar de alguna manera como fundamento último y explicación de todos los factores del ser humano. Pero también hay una que se llama parapsicología, que no es ciencia, sino una pseudociencia, que hasta esa se ha tenido como tal y ha hecho mucho daño también en el campo, dentro de la iglesia. Lo parapsicológico y la parapsicología, hasta tal punto que nosotros, exorcistas, por ahí, nos han dicho, esto debe ser parapsicológico, a ver qué es parapsicológico. No es una ciencia, por tanto, no vamos a llegar a conclusiones ciertas partiendo de sus propios principios, porque la parapsicología es una ciencia que mete en una bolsa todo lo que no tiene explicación, por tanto, no es una ciencia porque no la sabe dar tampoco. Es una bolsa que tiene ahí, cuando se da cuenta que es, pasa a ser de otra ciencia. Esto lo digo porque creo que es importante. Después, la psiquiatría y la psicología son importantes, pero en su lugar, digamos, y en su justo medio. ¿No es cierto? Porque vino todo el despertar científico, donde todo tenía explicación desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, y personas de poca fe, fuera y dentro de la iglesia, fueron cediendo al campo de la vida espiritual a estas explicaciones puramente humanas, que tienen un límite y no dan la explicación de fondo. Para un psicólogo y un psiquiatra, para tomarlo en forma general, ¿Quién es el ser humano? El ser humano es un animal más desarrollado, nada más. No hay un salto de naturaleza. El ser humano es como un perro, un delfín más inteligente, un caballo más inteligente, y lo tratan como tal. Entonces, si las ciencias humanas quieren ayudar verdaderamente al ser humano, no deben ignorar que el ser humano tiene el factor espiritual, que le hace cambiar esencialmente con respecto a lo que es un animal. Somos animal racional. Tenemos alma espiritual. Y esto es muy importante porque una cosa es, si un perro y un hombre están sentados juntos y están viendo pasar un tren, los dos se están siguiendo con la vista como pasa el tren, los dos no ven lo mismo. Porque el ser humano, el ver para el ser humano, está conectado con el principio espiritual. El animalito es puramente sensible y no entiende nada. O sea, ven dos cosas totalmente distintas. Materialmente lo mismo, pero formalmente son dos cosas totalmente distintas. Entonces, cuando se quiere ayudar a una persona en el campo de la psiquiatría, de la psicología, dejando de lado toda la vida espiritual, hacen un daño enorme. Es muy importante, sí, como usted decía, la ascética y la mística se ha dejado de lado, porque se desconoce la antropología del hombre, lo que son las potencias espirituales, entendimiento, voluntad, lo que son los sentidos internos, la memoria, la imaginación, el sentido común, la cogitativa, los sentidos externos, las pasiones, los sentimientos, las emociones, cómo trabaja todo eso, está todo informado por el alma. ¿Qué es la ascética y la mística que la Iglesia ha vivido y sacado tantos santos con los principios cristianos y que se ha dejado ahora? La ascética, se le llama ascética, viene del griego ascéticos, que significa fuerza, virtud. Es la fuerza del hombre, más bien el ejercicio de la voluntad del hombre. Es la cuota que el hombre pone, no sin Dios, porque el hombre solo jamás actúa, sino con Dios, pero se ve más la fuerza y la voluntad del hombre que trabaja haciendo penitencia, muriendo a sí mismo, muriendo a la propia voluntad para buscar la voluntad de Dios. Todo un trabajo de esfuerzo. A eso se llama la ascética. Es cuando uno, si tiene un jardín, bueno, tiene que agarrar una cubeta e ir y regar y tomarse el trabajo de ir a regar todas sus plantitas. Es el trabajo, como decía Santa Teresa, de la parte ascética. Pero por ahí llueve. Cuando llueve, bendito sea Dios que llueve. A eso le llamamos la parte mística, que tampoco está exenta de la ascética. Siempre van juntas, aunque hay predominio de una sobre la otra. Por momentos prevalece la ascética, luego la mística. Pero por otros momentos empieza también a variar, según la purificación del alma, como habla San Juan de la Cruz, Santa Teresa. Eso tiene variantes a lo largo de toda la vida. Entonces, nunca hay que separarlos. Siempre están juntos, pero prevalece una sobre la otra por momentos. Le llamamos mística, que viene de místicus, del latín, que a su vez viene del griego místicos, que significa lo relativo a las cosas misteriosas, sobrenaturales. ¿No es cierto? Y nos referimos aquí a la gracia, con las virtudes sobrenaturales, los dones del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, ciencia, fortaleza, temor de Dios. A ver si digo, las tres primeras son sabiduría, entendimiento y ciencia, vienen al entendimiento. Son dones que van a la parte intelectual. Fortaleza, piedad, temor de Dios, y está faltando una templanza, vienen a la voluntad. Pero vienen cuando, cuando el hombre trabaja las virtudes, por ejemplo, si yo trabajo la fe, el don de entendimiento, perdón, trabajo la fe, y soy, y ya voy adquiriendo la virtud de la fe, y es suficiente, entonces, humanamente, entonces Dios comienza a infundir con el don del Espíritu Santo, el don de entendimiento, de sabiduría y de ciencia, que viene justamente a reforzar la fe. Si uno trabaja, por ejemplo, la humildad, del cual la humildad pertenece a la templanza, la templanza también es un don que viene a fortalecer la práctica de la ascética, y viene la parte espiritual mística de la templanza como, como, como virtud infusa cardinal, Dios la infunde también y la hace crecer. Tanto las virtudes infusas cardinales, como los dones del Espíritu Santo, vienen justamente a fortalecer lo que son las prácticas de las virtudes humanas, ¿no es cierto? Ahí estaría un poquito la diferencia, ha sacado grandes santos, tenemos santos místicos, y santos ascéticos porque sobresalían en un aspecto o en el otro. Ascéticos tenemos ahí San Pedro de Alcántara, un gran asceta, un gran hombre de mucha penitencia, San Antonio Abato, o, en fin, que ya conocen, místicos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Padre Pío, más reciente, etc. Estar deprimido, estresado, ansioso, inseguro, con cambios de ánimo, con miedos, hiperactivo, neurótico, psicótico, estos y muchos estados de ánimo que la persona padece hoy son considerados por los psicólogos y psiquiatras como gente con trastornos, enfermos mentales, incapaces de adaptarse a la sociedad, convirtiendo al hombre de hoy en un paralítico mental. En nuestra clínica católica de acompañamiento terapéutico, estamos convencidos de algo, el hombre no se enferma en su mente, el hombre desordena su mente, desordena sus pensamientos y con ello desordena su comportamiento. En nuestra clínica sabemos y comprobamos que tú y nosotros estamos expuestos a desordenar nuestros pensamientos, experimentamos cambios en nuestras emociones y conductas, esto por una lógica muy simple, estamos vivos y tenemos afecto, somos criaturas imperfectas sujetas al desorden, pero con la capacidad de reordenarse y tender a la perfección. En nuestra clínica católica de acompañamiento terapéutico, no hacemos uso de pastillas para la mente, no existe droga alguna que ordene el pensamiento, nosotros no alteramos los estados de conciencia mediante fármacos, nosotros recibimos palabras que sanan, porque son palabras de vida eterna, dichas por aquel que es el camino, la verdad y la vida. En nuestra clínica católica de acompañamiento terapéutico, no hacemos diagnósticos psicológicos, no existe test alguno que pueda conocer el interior del hombre, nosotros hacemos examen de conciencia, nosotros caminamos juntos a través de los senderos más íntimos y escondidos del corazón humano, porque es precisamente allí donde se guardan los desórdenes de la mente y de la conducta, así lo afirma categóricamente quien diseñó el corazón del hombre, Jesucristo el único que conoce lo más profundo del ser humano, porque él es su artífice. En nuestra clínica católica de acompañamiento terapéutico, tenemos la convicción clara de que eres hijo del Altísimo y por tanto creado por y para el amor, fuiste hecho para ser una persona plena, con capacidad de amar y ser amado. En nuestra clínica caminamos juntos hacia la felicidad perfecta, esto es, hacia Dios mismo, que es perfecto. Solo entonces juntos seremos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Asiste este sábado 1 de julio a partir de las 9 de la mañana a la conferencia Cuando la Psicología Enferma y la Espiritualidad Sana en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Tonalá, Jalisco. Conferencia impartida por el presbítero doctor y psicoterapeuta el Padre Adolfo María o acompáñanos a través de nuestras plataformas. El ser humano es un ser sofisticado, con sus tres complementos que lo colocan por encima de toda la creación. Su nivel físico, su nivel psíquico y su nivel espiritual interactúan de una manera misteriosa en un órgano, que es el cerebro. ¿En dónde radica el desorden de un comportamiento del ser humano? ¿Es acaso en su dimensión espiritual? ¿O puede ser en su dimensión psíquica? ¿O es acaso en la física? ¿O quizá interactúan entre las tres? Continuamos con el Padre Carlos profundizando en este tema muy interesante. A mí me llama mucho la atención de todo esto que está diciendo, que es extraordinariamente hermoso y que desconocen los psicólogos. A mí me llama mucho la atención como, yo creo que el 90% de los que estudian psicología pues es de un corte ateo, o sea, terminan por no, ellos no creen en este principio del alma, de animación y se dan el título pues de psicólogos que sería el que estudia esta parte espiritual, el espíritu del ser humano. Entonces, desconocer este campo que nos ha dicho de manera extraordinaria, me encantó ese ejemplo que puso del jardín y cómo uno tiene que regar continuamente y esperar de repente que llega esta agua que viene siendo esta parte divina. Pero estos psicólogos que son de corte ateo y que, bueno, se presentan ellos como quien trata el alma, como quien cuida el alma, ¿de qué nos está hablando estos hermanos psicólogos al decir, oye, tú cómo te atreves a ponerte como un director de almas cuando eres una persona atea y desconoces este campo tan hermoso de la mística y de la ascética? Ellos no distinguen, si hablan de espíritu no están distinguiendo alma y espíritu, que es lo mismo, pero tiene dos funciones el alma. Por un lado el alma se le llama alma porque anima espiritual, entonces la parte del alma, por decir la parte porque el alma no tiene parte, pero una función del alma es animar, ser forma del cuerpo, mantenerlo vivo, principio vital del cuerpo, mientras realiza otra función que mira hacia arriba, por decir así, para no decir que es otra parte, mira hacia arriba que es la parte del espíritu, la parte espiritual donde entran las dos potencias espirituales en el entendimiento de la voluntad por la cual puede realizar actos espirituales mientras está informando un cuerpo. Entonces, con esa parte espiritual el hombre se relacione directamente con Dios. Dios, la gracia de Dios, cuando Dios la infunde, va no a las potencias, al entendimiento o a la voluntad, sino a la esencia del alma, toca todo, toca lo que informa hacia el cuerpo y toca las potencias mismas, porque radican la esencia misma del alma, que sana, sana al ser humano, lo trata de restituir mientras el hombre no ponga obstáculo, desde adentro, desde la esencia misma del alma, cosa que no puede hacer jamás un psiquiatra o un psicólogo. Y ellos están en una zona intermedia, me refiero ahora a los psicólogos, ellos están en una zona intermedia, que si no entienden la superior harán destrozos abajo, porque tenemos la parte biológica, psicológica y espiritual. La psicológica está ahí en el medio, pero si yo no conozco nada de psicología, si yo no voy al psicólogo, no quiere decir que yo no pueda tener vida espiritual, porque si yo trabajo bien los principios cristianos, arregla toda la parte psicológica, incluso influye en la parte orgánica, de tal manera que se me va el estrés, la angustia, hasta una úlcera, porque yo estoy viviendo mal, estoy viviendo con temores, estoy viviendo sin confiar en Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál era? Para los grandes santos, los monjes del desierto también, ellos vivían una espiritualidad muy simple, sencillísima, de tal manera que repercutía en toda la persona, con oraciones incluso vocales repetitivas, la oración del corazón, bien simple, no necesitaban ningún tratamiento psiquiátrico. No voy contra la psiquiatría, porque esto es ya médico, y tampoco voy contra la psicología si fuera sana, que es muy difícil encontrar hoy día escuelas de psicología sana, que tengan una filosofía realista, aristotélica, tomista, realista, que parte de afuera del conocimiento de la realidad en cuanto tal. Entonces, ahora hay puro subjetivismo, pura creatividad de las cosas, y el relativismo, que también es una forma de subjetivismo, que ha hecho también estrago hoy día. ¿Por qué no se ama? Porque todo es relativo, nadie ama lo que no conoce, y si yo conozco las cosas en forma relativa, ¿qué amor de qué voy a tener? Si yo, para mí, dar la vida por Cristo, por defender una verdad de fe o la Eucaristía, yo voy a morir por la Eucaristía, pero si la Eucaristía, a ver, sí, puede ser que esté ahí Jesús, sí, tal vez no, bueno, será un pan bendito, no será, yo jamás voy a dar la vida por Cristo a Eucaristía. ¿Por qué? Porque tengo una crisis nociológica de conocimiento, acá está el problema. Entonces, no puedo yo tener verdadero amor si no tengo verdadero conocimiento de las cosas. Me pareció tan interesante, Padre, lo que mencionó de cómo, si yo ataco desde la parte más altísima que tenemos, que es la parte espiritual, de alguna manera voy a permear mi parte, mi psique y también mi parte biológica. A mí me ha llamado mucho la atención, Padre, no sé si a usted también le ha pasado esto, pero yo he conocido de sacerdotes que cuando llega un penitente al confesionario y de repente el sacerdote le dice, es que tú necesitas ir con un psicólogo. Yo la otra vez estaba dándole un tema a unos hermanos sacerdotes y yo les decía, no, Padre, es al revés. Es al revés, está bajando, lo estaba haciendo bajar un escalón. Así es. Puede ser que necesite a su vez ayudarse en un punto que el sacerdote le diga, en este puntito puedes pedir también ayuda porque te veo con mucha ansiedad en este punto. Vamos a trabajar espiritualmente, pero mientras puedes pedir una ayudita a un buen psiquiatra, conocido de uno, porque hay que tener cuidado donde uno lo manda, mientras salga adelante, porque siempre son medios, no para que lo tomes toda tu vida, que en un caso donde no puedas, porque lo tienes muy desarrollado, puede justificarse que en algún puntito pida el sacerdote colaboración de un profesional, pero siempre es el confesionario el último punto, el más elevado, el que más contacto directo te pone con Dios, hasta tal punto que yo siempre suelo aplicar una frase del Cantar de los Cantares cuando el sacerdote absuelve un alma, Dios besa al alma, la besa, bésame con besos de tu boca, le dice el alma, le dice la esposa al esposo, que la esposa es el alma, en ese momento se da el beso de Dios al alma a través de la sangre de Cristo que se vierte sobre uno. ¿Qué cosa más grande que eso podemos darle al ser humano? Si yo lo miro al ser humano desde el punto de vista de la realidad, ¿qué cosa es el ser humano? Este es el mayor bien que le podemos hacer. Si yo lo veo como un simple animal desarrollado, lo que le hace el sacerdote de la confesión no es nada. Y sí, vea un psicólogo que vea que te puede hacer, si eres un animal desarrollado, pero no lo eres. Yo he visto, Padre, que, y bueno, lo dicen ahora también de alguna manera todas las neurociencias, como el cerebro es un órgano muy, es muy noble. El cerebro registra un impacto, ellos le llaman marcas mentales o neurales, y ante una palabra, una sola palabra puede dañar tanto esta parte, la misma psique de la persona. Yo he visto como hoy algunos psicólogos, en un desconocimiento de estas realidades tan profundas que nos ha dicho, son capaces de dar un diagnóstico de la persona y ya lo tipifican con un, le ponen, sale con un título la persona, ¿no? Tú eres una persona bipolar, eres una persona depresiva, y la persona, han llegado a mi consultorio personas que de repente dicen, es que a mí me dijo el psicólogo que soy una persona depresiva y que soy muy ansiosa, yo tengo esto, y hasta dónde de alguna manera la psicología, yo lo veo, como que ha dañado a algunos hermanos cuando van a una asistencia, una intervención psicológica, porque les ponen esos títulos y después es una carga muy densa para la persona. Claro, porque uno lo encuadra, ellos, los profesionales tienen que encuadrar, porque ellos ganan y viven así, encuadrando las cosas y medicando por cuadrados, o sea, bipolar, medicar tal cosa. Entonces, hay algo que usted ha dicho aquí, como hay heridas en el cerebro, ¿verdad? Por una palabrita, esa palabra la percibe primero el alma, a través de los sentidos, obviamente, si no, no llega al principio vital. Primero lo percibe espiritualmente y luego baja. No es que primero llega al cerebro y después llega al alma, porque el cerebro no hace nada si no llega al alma. Es una concepción, la persona entiende esa palabra que le puede hacer daño, la capta, capta su esencia y ahí viene el daño hacia abajo. Pero todo llega primero al alma del hombre, luego repercute en la parte orgánica. Eso también creo que es importante, que nos está mostrando un orden de cosas. Yo tengo casos de gente que ha hecho, yo hago hacer confesiones generales a muchas personas. A ver, haga desde chiquito hasta ahora una confesión bien hecha, no deje nada. Eso es una manera tan hermosa de reconciliarse con Dios y de sanar. Sanar el alma es eso. La sanación. A ver, ¿qué oración de sanación, Padre, tiene para hacerle a una persona que haga una buena confesión de toda su vida y que reciba la absolución de los pecados? Esa es la fórmula, sanar enfermo. Incluye eso cuando Jesús le pide a los apóstoles, confesar a la persona y administrarle la unción. La unción tiene como finalidad, primero, la primera finalidad, quitar las reliquias del pecado y la segunda, si fuera voluntad de Dios, es sanante. Es para sanar el alma si así Dios lo quiere curarse. O darle fuerza para llevar también adelante la enfermedad que tiene y morir con fortaleza. Entonces, sí están comprendidas las cosas. En los sacramentos tenemos medicina. Es medicina el sacramento, de verdad. No sé, eso... Eso se puede comprobar. Nosotros, pues, como sacerdotes, yo tengo consultorio, pero hay un confesionario. Siempre cuando llega la persona y dice, yo tengo este problema, bueno, tú no tienes ninguna enfermedad mental porque la mente no se enferma. Se enferman los órganos. Nadie puede decir, estoy enfermo de la vista. Yo estoy enfermo del ojo, ¿verdad? Y el efecto orgánico que tengo en el ojo tiene un efecto también que me permite que mi vista esté borrosa, lo que sea. Pero nadie puede decir, yo estoy enfermo de la vista, ¿no? Y lo que está pasando hoy en el campo clínico, que los psiquiatras a veces con la mano en la cintura, ya te dicen que tú tienes una enfermedad que no la pueden sustentar incluso científicamente. O sea, ¿qué enfermedad? Cuando uno ve las definiciones en el DSM, que es este directorio de trastornos mentales, cuando uno ve las definiciones de enfermedades mentales, bueno, son de risa, epistemológicamente no pasan la prueba, padre. O sea, tienen unas definiciones totalmente distorsionadas, ¿no? Y ahí es donde entra la parte de decir, no te van a curar los medicamentos, que este es un tema muy delicado también, padre. El hecho de que hoy los medicamentos más vendidos a nivel mundial son los ansiolíticos y los antidepresivos, ¿no? Entonces ahora a la persona, como usted bien lo decía en un momento, la persona tiene un problema, pero no te preocupes, aquí hay una pastilla que te va a curar a ti. No se ha visto hasta el día de hoy que una pastilla controlada haya curado, pero sí te cura un momento de... Hay algunas enfermedades que sí, otras no. Bueno, por ejemplo, yo soy exorcista, he ejercido mucho ahora este ministerio antes, más que nada, y yo sé distinguir ya por el tiempo que llevo un esquizofrénico de uno que no es, se ve en su carita, sobre todo cuando está avanzada la esquizofrenia, se ve en su miradita, en su forma de ser. Pero a veces viene gente y dice, a ver, ¿qué tiene? No, el psiquiatra dijo que tengo esquizofrenia, ta, 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 ta. Bueno, yo veo que no veo eso, le digo, bueno, la medicación que le dio el psiquiatra para la esquizofrenia le produce defecto, no veo la diferencia. Déjete tomar eso, vaya otro, porque si está diciendo que usted tiene una enfermedad y le da la medicación, porque la medicación para la esquizofrenia es muy buena y se ve perfectamente la diferencia, entonces usted no tiene esquizofrenia. Ahora, ¿por qué le dijo que tiene esquizofrenia? Vaya otro, y va otro, otro, y le dicen lo mismo, pero no le hace efecto. Entonces no saben lo que tiene. Yo, venga, le hago una oración y veo que está el demonio molestando ahí. Entonces digo, bueno, la causa no es psicológica ni psiquiátrica, acá la causa es espiritual. Le hacemos oración, deja todos los psicofármacos que le habían dado de a poquito, porque eso también hay que llevarlo a un psiquiatra, que yo no puedo quitárselo porque no tengo el título, pero que se lo vaya sacando de a poquito. Yo tengo miles de personas que he atendido a lo largo de tantos años donde se han sanado simplemente con la vida de la gracia. Han dejado cantidades de medicamentos, pero ojo, hay algunos que sí, pero la mayoría no. Estar deprimido, estresado, ansioso, inseguro, con cambios de ánimo, con miedos, hiperactivo, neurótico, psicótico. Estos y muchos estados de ánimo que la persona padece hoy son considerados por los psicólogos y psiquiatras como gente con trastornos, enfermos mentales, incapaces de adaptarse a la sociedad, convirtiendo al hombre de hoy en un paralítico mental. En nuestra clínica católica de acompañamiento terapéutico estamos convencidos de algo. El hombre no se enferma en su mente, el hombre desordena su mente, desordena sus pensamientos y con ello desordena su comportamiento. En nuestra clínica sabemos y comprobamos que tú y nosotros estamos expuestos a desordenar nuestros pensamientos. Experimentamos cambios en nuestras emociones y conductas. Esto por una lógica muy simple, estamos vivos y tenemos afecto. Somos criaturas imperfectas sujetas al desorden, pero con la capacidad de reordenarse y tender a la perfección. En nuestra clínica católica de acompañamiento terapéutico no hacemos uso de pastillas para la mente. No existe droga alguna que ordene el pensamiento. Nosotros no alteramos los estados de conciencia mediante fármacos. Nosotros recibimos palabras que sanan porque son palabras de vida eterna, dichas por aquel que es el camino, la verdad y la vida. En nuestra clínica católica de acompañamiento terapéutico no hacemos diagnósticos psicológicos. No existe test alguno que pueda conocer el interior del hombre. Nosotros hacemos examen de conciencia. Nosotros caminamos juntos a través de los senderos más íntimos y escondidos del corazón humano porque es precisamente allí donde se guardan los desórdenes de la mente y de la conducta. Así lo afirma categóricamente quien diseñó el corazón del hombre. Jesucristo, el único que conoce lo más profundo del ser humano porque Él es su artífice. En nuestra clínica católica de acompañamiento terapéutico tenemos la convicción clara de que eres hijo del Altísimo y por tanto creado por y para el amor. Fuiste hecho para ser una persona plena, con capacidad de amar y ser amado. En nuestra clínica caminamos juntos hacia la felicidad perfecta, esto es, hacia Dios mismo que es perfecto. Solo entonces juntos seremos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Asiste este sábado primero de julio a partir de las nueve de la mañana a la conferencia Cuando la Psicología Enferma y la Espiritualidad Sana en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Tonalá, Jalisco. Conferencia impartida por el presbítero doctor y psicoterapeuta el Padre Adolfo María. O acompáñanos a través de nuestras plataformas. Es un hecho que la psicología no ha cumplido una promesa de llevar al ser humano a la plenitud de vida. ¿Qué queda como alternativa? Regresemos a nuestra charla con el Padre Carlos. Usted hoy, Padre, ¿qué pudiera decirle a los hermanos cristianos que en un momento dado han acudido con algún psicólogo o algún psiquiatra que los han diagnosticado, digamos, con algún tipo de trastorno mental? ¿Cómo pudiera decirles a estos cristianos cómo asumir, digamos, esta mística y esta ascética cristiana en su vida para poder comenzar a erradicar esta cuestión y dejando posiblemente el medicamento, este seguimiento de carácter clínico psicológico? Lo que tienen que hacer, lo que enseñan los padres de la Iglesia y los maestros de vida espiritual es la práctica de las virtudes. Hay que empezar con la fe. Si no, es el punto, digamos, del motorcito. Entonces, el conocimiento de la verdad, conocer bien el catecismo, conocer bien el Evangelio, sobre todo el Evangelio. Primero, conocer bien el cristianismo para amarle más y ponerse a practicar virtudes humanas, las virtudes morales también y las teologales, la caridad, la fe, la caridad, la esperanza. Practicar la práctica de estas virtudes sanan el alma y ordenar la vida, ordenarla, tener horarios y orden en la vida de uno hace que uno pueda avanzar en la vida espiritual. Eso es el punto de partida. Sí, yo creo que hoy estamos viendo mucho desorden en nuestro comportamiento como cristianos católicos, precisamente por eso, porque se ha perdido mucho la referencia de dónde está la vida ordenada. Para nosotros como cristianos, en dónde radica lo ordenado, lo bueno. Usted mencionaba al inicio cómo se ha dañado esta antropología y ahí está la clave de por qué ahora quizá ha tenido mucha incidencia la psicología y la psiquiatría en el comportamiento del ser humano. A mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo envié a unos muchachitos de mi parroquia al seminario y uno de ellos regresó llorando y me decía, no me admitieron en el seminario. Yo le dije, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el problema? Es que la psicóloga dijo que no tenía vocación. Bueno, ahí se está metiendo en un campo que no le corresponde, ¿verdad? Obviamente. Ella solo tiene que decir si ha visto alguna cosa. Pero acá en México es muy difícil encontrar buenos psicólogos. Discúlpeme, todos los psicólogos estudien. Estudien las pasiones de Santo Tomás de Aquino. Estudien un poquito de antropología cristiana, católica. Sobre todo Santo Tomás, un poquito de Aristóteles. Estudien también antropología teológica. Porque sí es importante tener una buena formación en ese campo. Y cosa que se ignora muchísimo dentro de las escuelas de aquí y en general en el mundo hay mucha deficiencia en las escuelas de psicología. Entonces, para buscar un buen psicólogo, yo creo que hay que rastrear muchísimo. Y si no, mejor. No. Ante la duda, no. Y psiquiatras que se meten también a ser de psicólogos y de directores espirituales. Siento que a veces ni siquiera conocen eso. O se meten en la vida personal de las personas. Hay personas que le dicen, por ejemplo, en este caso, tú no tienes vocación. A ver, por favor, la vocación es un encuentro de un llamado de Dios y una respuesta de la persona en lo más íntimo del alma de la persona. ¿Tú qué sabes? Entonces, eso lo puede saber el confesor, que sabe más íntimamente las cosas del alma de una persona y lo que la persona le va diciendo para ver un poquito si realmente está buscando a Dios con pureza de corazón, con pureza de intención también, y a donde lo estamos viendo claramente que sí hay un llamado o no. Pero eso es un trabajo del director espiritual, del confesor de una persona, no del psiquiatra, porque él se está metiendo en campos que no corresponden. Y yo creo que lo que mencionamos hace un momento, Padre, muchos psiquiatras y muchos psicólogos como son de corte ateo, al menos agnóstico, no sé, han perdido la referencia del fin último de la persona, de la antropología que se dañó. Y ahora los parámetros de ellos son parámetros en donde están poniendo a los pacientes en una plataforma donde ya no saben qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Porque de repente el psicólogo dice que esto no es normal. ¿Normal para quién? ¿Cuál es tu, digamos, tu unidad de medición para decir que una persona es normal o es anormal? Uno va, por ejemplo, a Inglaterra y pues se conduce precisamente por un carril contrario al que sería en México. Entonces un psicólogo diría, estás mal, hermano, porque pues así no va, no, aquí las cosas son así. ¿Cómo va cambiando esto? Pero ¿qué nos puede decir, Padre, sobre esta pérdida de referencia ya entre lo bueno y lo malo, lo correcto, lo incorrecto? Bueno, aquí lo normal está siendo alusión a una norma. ¿Qué norma? La ley nuestra es primero, humanamente, la ley natural. Es el punto de referencia natural que tenemos. Y luego la ley sobrenatural es el punto de referencia sobrenatural. Ambas leyes, la sobrenatural, está perfectamente en armonía con la natural porque ambas provienen de Dios, que es la ley eterna, Dios. Entonces, toda otra norma que se haya establecido que no respeta y no vaya en armonía con la natural, al menos, al menos, es una norma que se va de lo objetivo y pasa a ser una norma subjetiva. Y ahí ya no tenemos derecho a seguir ni obligación a seguir porque es subjetiva. Se va de la ley natural porque está en contra, fundamentalmente, o porque la ignora y, por tanto, está realizando cosas contrarias a la ley natural. O porque directamente la contradice o la ignora que, de alguna manera, está contradiciendo a la ley natural bajo algún aspecto. Y también, eso desde el punto de vista humano. Humanamente, el hombre puede llegar a ser feliz con una felicidad natural relativa, pequeña, que es la búsqueda del bien y la bondad, hasta donde llegue, pero el hombre queda encerrado en el plano natural nada más. Si la persona no abre su alma a Dios, si no se bautiza para que venga eso maravilloso que es la gracia de Dios, que es un don sobrenatural infundido por Dios en el alma, por la cual el alma tiene una participación física y formal, analógica y accidental de la naturaleza divina que le hace partícipe de la naturaleza divina de Dios. Esto es maravilloso porque es ontológico. Hay un cambio, ¿qué quiere decir ontológico? En el ser mismo tuyo hay una variante, pero esa variante es mayor que todo tu ser. Si tú le dejas, porque esa gracia puede hacer maravillas, puede sacar un gran santo en minutos. Si tú le dejas, en un acto de amor intensísimo, de arrepentimiento sincero y de deseos de amar a Dios, puedes entrar al cielo sin pasar por el purgatorio, como el buen ladrón, que el acto de amor ha sido tan grande y de fe, en ver en un crucificado, un rey, en una cruz, un reino, que le dijo acuérdate de mí cuando estés en tu reino, estaba viendo algo humano, desastroso, un hombre muriendo en una cruz ensangrentado, pero lo reconoce como rey, señor y con un reino futuro, es un acto de fe perfecto y un acto de amor, por eso Cristo le dijo hoy estarás. ¿Qué purgatorio? No necesita purgatorio. O sea, ¿qué cosas puede hacer la gracia? Es impresionante. No solo tumbar a San Pablo, si uno lo deja, dejar actuar la gracia, la gracia haría maravillas. Bien, eso es importante, que uno valore la vida de la gracia. Ese orden que menciona, que se tiene que conocer, este ordenamiento que tenemos nosotros, es un fin último que se ha descompuesto tanto y nos da pie para ver realidades como las que estamos viendo hoy con estas ideologías que han descompuesto y desestructurado la sana antropología. ¿Cómo se ha desordenado la mente a partir de este tipo de ideologías que descomponen la naturaleza, en donde ya es permitido, personas del mismo sexo que pueden hacer una vida matrimonial? ¿Cómo visualiza usted, padre, el impacto que está teniendo este desorden en la psique del hombre de hoy? ¿Cómo ve? ¿Qué alcances le alcanza a notar a usted en esta realidad? Bueno, sabemos que muchísima cantidad de homosexuales terminan suicidándose. O sea, es evidente. Aparte, se vuelven contra sus padres, se vuelven agresivos, depresivos, terminan con droga, con alcohol, quedan abandonados, estropeados. O sea, porque el camino es pernicioso, ¿no es cierto? A ver, nosotros tenemos que tener claro el fin. Jesús siempre nos ha hablado, nos ha creado para Él el fin. Si uno tiene claro el fin, va a poder poner en claro los medios, porque nadie puede tener claro qué cosa hacer si no tiene claro el fin para el cual uno existe. Entonces, sí es importante que uno vea. Todas las cosas tienden a un fin naturalmente y se realizan con ese fin. Todas las cosas, la tierra gira y va apareciendo el sol, hay muchísimo, todo tiende a su fin naturalmente y se realiza y perfecciona llegando a ese fin. El ser humano es el único que puede obstaculizar ese movimiento natural de la búsqueda de la verdad y el bien. Porque todos nosotros tenemos una ley interna natural que nos hace buscar la felicidad, que en última instancia es la posesión de la verdad y del bien, aunque no se entiende eso tan bien, pero lo que más entendemos es la felicidad. Todos quieren ser felices, pero ¿cuánto tiempo? Que no se termine. Eso todos. Todos. Que sea completo. Todos. Que no se pueda perder jamás. Todos. Y eso es el cielo. El hombre está hecho para... La finalidad del hombre no se encuentra en la tierra como todas las otras cosas, porque el hombre está hecho para el cielo, que es la finalidad. Y por eso el Señor se manifiesta, nos abre una puerta para que adhiramos al camino del bien, que hagamos un acto de amor, que manifestemos nuestro amor para quedarnos con Dios eternamente, rechazando el mal en la práctica. Porque Dios podría habernos creado, algunos dicen, ¿por qué no nos creó directamente en la eternidad y se terminan todas las pruebas? Es que si te metes directamente en la eternidad no tendrías libertad ni para amar ni para no amar. Entonces, es como si tú programaras una computadora que te dijera te amo, te amo, te amo. Ven, me ama la computadora. No, no te ama. Dale libertad a ver qué haces. Puede ser que se te vaya o puede ser que te ame, pero si te llega a amar, qué cosa tan linda. Estoy poniendo un ejemplo totalmente lejano, pero si Dios crea seres espirituales, los crea para que libremente hagan un acto de amor. Y Él respeta tanto esa libertad que con todo el dolor del mundo, si una persona no se quiere convertir, se condena. Con todo el dolor de Cristo en su corazón, de la Virgen, con todo el dolor del Dios Padre por su Hijo, no pueden hacer otra cosa, porque el amor exige ese acto libre de cada uno de nosotros. Entonces, el hombre está hecho para la eternidad. Y de acuerdo a lo que uno ama, uno se transforma. Si uno ama cielo, será cielo, como dice San Agustín. Si ama la tierra, será tierra. Y todas estas ciencias de que usted me hablaba, Padre, nos hacen llevar como fin último a las cosas terrenales. Que tengas un buen trabajo, que tengas una buena familia, que la pases bien, que seas feliz. Todas esas cosas son falsas. ¿Por qué no vas a ser feliz? No la estás pasando bien. En realidad no la pasamos bien. Decimos que sí, por momentos sí la pasamos bien, pero por momentos no. Porque estamos en una lucha, porque esta es una gran realidad. Estamos signados por el pecado original y viene la debilidad de la carne. Dejamos de hacer lo que queremos y no hacemos lo que queremos. Entonces, esa es una ley que la tienen todos. Que no me digan que son felices algunos plenamente en este mundo, pensando en este mundo, porque es mentira. Porque todos tenemos eso. Y todos tenemos el deseo de alcanzar esa felicidad que no se terminará jamás. Por eso que cuando una mujer, o se ve más en la mujer, pero también en el hombre, que le empiezan a salir sus arrugas en la cara y se ve en el espejo, se empieza a angustiar. Aunque tenga todo el dinero del mundo y todo lo que quiera, está angustiada, primero que no es feliz completamente, pero también se da cuenta que tiene un límite y ya es tarde. Cuando se empieza a dar cuenta de eso, ya es tarde. Que cierre tan bonito, Padre, de este tema que es bastísimo, bastísimo. Solo tuvimos una pequeña probadita de este cierre tan bonito de la caridad, del amor, que es la que prácticamente me va a sanar y me va a transformar. Padre, encantadísimo de poder haber platicado con usted y que ojalá tengamos otras nuevas oportunidades de tocar este y muchos temas más. Me da verdaderamente gusto haber platicado con usted de esos temas tan importantes que hoy nuestros hermanos quieren escuchar. Ojalá, Padre, que podamos en un momento dado poner algo de nuestra parte para que nuestros hermanos cristianos crezcan en esta esperanza, en esta alegría del amor cristiano. Muchas gracias, Padre, por este momento que nos brindó. Bueno, gracias a ustedes y Dios les bendiga. Y siga adelante con esta obra tan linda, Padre. Muchas gracias, Padre. Mucho fruto. Muy bien. ¿Qué tal, mi querida familia de Mater Fátima? Les saluda con mucho gusto el Padre Adolfo María. Ustedes ya me conocen. Quiero invitarlos en esta ocasión a una conferencia que voy a impartir el próximo día primero de julio, que es un sábado primero de julio, que tendrá inicio a las 10 de la mañana. Lo vamos a hacer de manera presencial para los que puedan asistir en nuestra comunidad pero también vamos a transmitirla en vivo a través de nuestras plataformas virtuales para que nos acompañes. Es una conferencia muy interesante. Cuando la psicología enferma y la espiritualidad sana. Estaremos tocando un tema muy importantísimo. Se requiere el psicólogo hoy en día. ¿Realmente nos está enfermando la psicología? Bueno, acompáñanos en esta conferencia que será impartida con mucho gusto para la gloria de Dios. Quiero también aprovechar la oportunidad para comunicarles a ustedes que próximamente estaremos con un nuevo curso para ustedes en orden a la bioética. Es un tema actual y esencialmente prioritario en la vida de un cristiano católico. Hablar temas como el aborto, la ingeniería genética, la eutanasia, la ideología de género, son temas fundamentales que todo cristiano católico en serio hoy debe de conocer. Te invitamos, queda al pendiente de nuestra próxima emisión. Y no te olvides mi hermano que el reino de los cielos se conquista y solo los violentos se adueñan de él. La iglesia católica se colapsa. Hoy estamos siendo testigos de su desmoronamiento, viendo caer uno a uno los pilares que por más de dos mil años la han sostenido. Su doctrina, su liturgia, su autoridad moral frente al mundo se apagan. Sus templos se vacían, no son pocos los que desean, incluso afirman que la iglesia católica ha llegado a su fin. Pero hay algo que olvidan aquellos que afirman y desean el final de la iglesia católica. Que la iglesia es Cristo y Cristo no miente porque Él es la verdad y sobre Él descansa el fundamento de la iglesia católica. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Estos no son solo tiempos de crisis, de acusaciones, de condena, de renuncia, de abandono. Son tiempos sobre todo de oportunidad para la santificación, de demostrar que hoy se debe ser un católico radical, auténtico. Católicos que lejos de abandonar conocen, aman, proclaman y embellecen a la iglesia, la única iglesia de Cristo, el único Señor. Son tiempos para ser católicos en serio. Es tiempo de buscar soluciones, reformación y purificación. Cristo vuelve a exigir renovación en su iglesia. Necesitamos entender que el problema radica en que hemos apartado nuestra mirada de Cristo. Es precisamente por eso que nuestra iglesia se hunde hoy en la tempestad y los vicios de este mundo. Los católicos en serio. Es un movimiento católico de inspiración mariana que nos mantenemos en una constante conversión. Que nos sabemos de barro, frágiles, pero que no nos detenemos en el camino del lamento. No hay tiempo para ello. Somos católicos caminando hacia la santidad. Somos hombres de fe que buscamos devolver la pasión, el fervor, la identidad de ser católico, mediante el conocimiento profundo de nuestra auténtica fe católica. Esta es una llamada para todos aquellos que creen en el proyecto de Cristo, como lo hicieron los apóstoles que dejaron todo para seguirlo, como hicieron los mártires que derramaron su sangre por este proyecto grande de amor. Este es un llamado para ti, a que pongas a los pies y servicio del Maestro toda tu vida, para instaurar su reino en la tierra y esperar su victoria final frente a los poderes del infierno. Separte viva de este movimiento. Todos juntos seremos católicos en serio.